El 20 de agosto de 2021, las redes sociales se viralizó de manera particular en las redes sociales la imagen y el video de una joven que fue atacada con ácido del diablo temprano, en la mañana. Ella estaba en su casa, alguien la llamó y le dijo que le habían enviado unas flores, ella estaba en ropa de dormir, es decir, en bata. La joven había regresado de los Estados Unidos, estaba compartiendo con su familia. Pues ese día a Yaner y Zarias la llamaron y lamentablemente, para su desgracia, esa llamada le costó la vida. A ella una persona le lanzó ácido del diablo, esto le provocó quemaduras en el 70% de su cuerpo. Permaneció 15 días recluida en el área de quemados, en la unidad de quemados de Ney Arias Lora, donde fue trasladada desde Hermanas Mirabar, que fue la provincia donde ocurrieron los hechos, y ella lamentablemente falleció. Nosotros, en el día de ayer, pues, el tribunal de esa demarcación, recibimos la información y ya está en los medios de comunicación también, de que el tribunal colegiado de esa demarcación, pues, condenó a 30 años de prisión al hombre, que en un motor, con un casco en la cabeza, con mascarillas, y con ese ácido mortal, pues, que se lo lanzó, pues, fue condenado a 30 años de prisión, que es la pena máxima, que en este caso se contempla, y de hecho ha sido condenado por actos de tortura y barbarie. Nosotros, precisamente, y este programa, dimos amplia cobertura a este hecho, no solo por la muerte de un tema que se relaciona a feminicidio, sino es por la crueldad, sino también por la naturaleza del hecho de que ella es una de las tantas víctimas, mujeres víctimas de ese ácido mortal y que se ha utilizado como herramienta precisamente en casos de violencia de género. Hay otros ejemplos que han pasado en nuestro país. Y penosamente, en el caso de esa joven ya hermosa, llena de vida, de verdad, lamentablemente, pues, terminó con su vida. Y lo penoso del caso es que quien es señalado como autor intelectual, hasta el momento no ha sido detenido, él está en los Estados Unidos, de acuerdo a la información que se tuvo en un momento cuando surgió la noticia. Así que quien ha sido condenado en este momento fue el autor material, que habría recibido unos 3 mil dólares, de acuerdo a lo que se dijo en ese momento. Si hablamos de 3 mil dólares en 2021, calcularon si el dólar estaba, qué sé yo, a 50, estaríamos hablando a 150 mil pesos por ahí, o sea, la vida de una persona le costó eso. Y ese es uno de otros casos que hemos visto, que por menos dinero alguien atenta contra la vida de un ser humano. Y de manera particular una mujer que no estuvo relacionada, o sea, no tuvo nada contigo siquiera, aún teniendo algo, no hay motivos, no hay razones, por ninguna circunstancia de usted hacerle algo, pero mucho más que cobre para matar, para hacer daño a una mujer, dejarla desfigurada, y en el peor de los casos, como ocurrió con ella, pues, terminar con su vida, precisamente por dinero, por ese monto de dinero, y así andan las cosas. El otro, que lo acompañaba en el motor, que también se avería entregado, se entregó a las autoridades, pues, todavía su proceso permanece abierto. Pero yo quiero que recordemos, precisamente, porque Edith lo trató en varias ocasiones este caso aquí en La Cosa Como Es, y yo quiero que ustedes recuerden conmigo esos detalles del caso de Janeris Arias, pero también de lo que decía su familia, que en ese momento ella seguía con vida, tenían esperanzas de que se pudiese recuperar, pero lamentablemente al poco tiempo falleció. Señor director, vamos a recordar este momento con nuestros televidentes. Quiero, por favor, que pongamos unas fotografías de una joven madre que fue víctima del ácido del diablo. El ácido del diablo utilizado como un arma letal contra mujeres, particularmente. Ahí sí que las tragedias, en todo nuestro continente tienen el rostro de mujeres. Ocurre en Argentina, ocurre un poco más en Colombia, que ha tenido una lucha, una batida contra esto. Esto ocurre en México y en República Dominicana, penosamente también ocurre. Nosotros estamos muy por delante en materia de abusos en perjuicio de las mujeres. He compartido algunas imágenes, por favor, que son las de ella, estando viva, y hay una imagen en particular que divide la pantalla en dos, de ella cubierto con su cuerpo, cubierto con unas vendas. Y las hemos trabajado. También tengo el testimonio de la tía, que es el testimonio de su tía, que habló en este programa. Esa es ella, llena de vida. Esa joven mujer, madre de tres hijos pequeños, residía en los Estados Unidos. De hecho, tengo alguno de los chats, que ella, mirenla ahí. Ese es uno cuando ella estaba hablando, feliz, por un chat desde Nueva York, con su familia. Y ella vino a pasar unos días ahí en la provincia de Mara Mirabal, en su comunidad donde ella residía. Estaba en su casa cuando recibió la llamada de un hombre que la llamó por su nombre, Yanelis, y le dijo, te mandaron unas flores. Y ella salió y en el video está ella, le pasa las flores y después le lanza. Es un movimiento rápido. Ella toma las flores. De hecho, ella sale con una bata y ahí le lanza. Y ella se manda corriendo. Le cayó en un ojo, incluso perdió uno de sus ojos antes del desenlace fatal. Porque el viernes ella perdió la batalla frente a esa agresión tan vil y tan bárbara y falleció. Tuvimos la información de inmediato que falleció. Habíamos conversado con su familia y habíamos conversado con algunas organizaciones. Yo quiero recuperar lo que me dijo su tía cuando la entrevisté aquí la semana pasada, esperanzada todavía de que ella mejorara. Vamos con la tía que es Carmen, tía de esta joven mujer que murió víctima del ácido del diablo. Bueno, ella estaba en su casa, eran las 9.40 de la mañana, 9.45, por ahí ella aún estaba en la bata con la que durmió porque acababa de levantarse y nada, llamaron y la persona le dijo que le habían enviado unas flores. De hecho, ella no abre la puerta de la verja, la puerta de afuera, sino que solo abre la puerta y desde el patio ella sale a recibir las flores. Ahí es cuando el sujeto ese pues le vierte el químico eso encima. Ella rápidamente fue corriendo al baño y llamó a... ¿Perdón? ¿Se echó mucha agua en ese primer momento? Sí, sí, se echó desde el primer momento. Ella dice que entró al baño y comenzó a echarse agua, llamó a alguien y esa persona pues le ayudó. Dice ella que una vecina tenía una Coca-Cola que en ese momento había comprado y que se la pasó y ella se lavó mucho la cara con Coca-Cola. Entonces, por eso de que dicen en algunos videos de que la Coca-Cola o la Soda Maciel pues bloquea los efectos de ese químico. Hasta ahora no sabemos qué desierto tendrá. Pero por lo menos eso hizo en el momento. De una vez la llevaron a un centro de salud donde la atendieron dos médicos. Ellos justamente coincidencialmente estaban ahí dos cirujanos, estaban en emergencia, no sé, parece que tenían otro caso y fueron quienes la atendieron. Por cierto, debo decirlo que en el hospital a la unidad de quemado donde la llevaron dijeron que le dieron buen manejo. Ellos inmediatamente comenzaron a ponerle muchas compresas de agua fría. Hasta tanto se hicieron los trámites para trasladarlas a Santo Domingo. ¿Y su vista? ¿Le cayó el agua por casualidad? Sí, le cayó en los ojos. ¿Ella no ha podido abrir los ojos? Bueno, para gloria de Dios está viendo de un ojo. Está viendo de un ojo. Uno de los ojos. ¿Y las quemaduras qué tan profundas son? ¿Qué le han dicho los médicos? Tiene quemaduras de primer, segundo y tercer grado. ¿Y tiene todo el rostro y el cuerpo? ¿Por qué parte del cuerpo? Sí, todo lo que es el frente, la parte del frente del cuerpo ya lo tiene totalmente desde la cara hasta los pies. Le cayó el bendito aso. Le cayó desde la cabeza hasta los pies, en la parte frontal. De hecho, en la fotografía que nosotros vimos, que hemos mirado, ella está, miren, es cubierta. Ese veindaje a la derecha, ese veindaje completamente, lo único que tenía descubierto eran los ojos. Con un ojo cubierto, o sea, un ojo que resultó gravemente lesionado también, que lo perdió, creo. Y ella el pasado viernes, lamentablemente, falleció. Sirva este comentario, primero para desear paz a su familia dentro de las circunstancias tan agravantes de quien ha sido agredido de una forma tan vil y tan baja y tan odiosa, con tanto odio sin que exista nada para eso, nada en el mundo que justifique una cosa de esa naturaleza. También para pedir y abogar por justicia. Pues, a lo que dijo Edith, y al final del programa, por lo menos, ya estamos viendo que hay un camino de justicia. Se ha hecho justicia en un primer momento. Esta persona fue condenada a 30 años de prisión, que fue el señalado como autor intelectual, que es el señor Agustín, que nosotros también queremos compartir la imagen de él, para que ustedes recuerden de qué persona es la que estamos hablando. Y es el que fue condenado por el tribunal colegiado de Hermanas Mirabar. Se trata del señor Agustín de Jesús Pimentel Luna, alias Caché. Él fue la persona que en una motocicleta llamó a esa joven temprano en la mañana, 9, 40, casi 10 de la mañana, y le dijo, te mandaron unas flores. Y a toda mujer, usted le dice, de manera particular, y sobre todo a las que le gustan las flores, y que está en el país, que vino a compartir con su familia, que no tiene... Claro, ella, y por eso las autoridades después señalaron a una persona que tendría, que ella tenía una relación y que se había separado de él y que le hizo una amenaza, pues en ese momento ya cuando ella, por lo menos en su agonía antes de fallecer, pues ella hizo referencia de que podría ser esta persona. Hasta el momento las autoridades no lo han detenido, se identificó que se trataba de él de manera particular, ese fue el nombre que surgió en los medios de comunicación, pero el Ministerio Público hasta el momento todavía no se ha presentado a las autoridades, no se sabe si se solicitó su extradición, su orden de arresto a través de la Interpol o unos organismos de seguridad, pero mientras tanto, ya en el caso del señor Agustín Pimentel, fue condenado a 30 años de prisión, y la otra persona que le acompañaba todavía está en prisión porque se entregó el año pasado, es decir, que está todavía en fase de investigación. Ese es Agustín de Jesús Pimentel Lara Arias Laché, quien fue la persona que llamó a esta joven temprano en la mañana, le dijo, me mandaron unas flores, ella salió a recibir sus flores en la entrada de su casa, es una vivienda como todos en el pueblo, que tienen una parte de la galería y otro que está acercado con las rejas, que a veces ni siquiera es necesario usted abrirlo, para intercambiar con la persona a menos que vaya a ingresar a su casa. Pues en el momento en que ella va a recibir esas flores, él rocía el ácido del diablo en todo su cuerpo y de acuerdo al relato que se decía en ese momento, ella inmediatamente corrió al baño, se echó agua, muchas personas, de hecho, también en este programa hicimos uno especial hablando de cuáles son los procedimientos que se deben de hacer en los casos de ácido del diablo. Se recomienda echar muchísima agua a una persona que haya sido víctima precisamente de esto, que se eche mucha abundante agua porque el ácido, como es sustancia, va quemando la piel y eso va adrenando. Si tiene ropa arriba, que se quite toda la ropa, se la puede romper en el momento. Si alguien tiene alguna sustancia, alguna bebida efervescente, como de diferentes marcas que hay, usted se lo puede echar a esa persona y así puede contribuir un poquito a que los efectos de ese ácido no sean letales de manera total para la persona que ha sido víctima. Pero yo quiero, otra vez, que nosotros recordemos quién era Llaner Isarias, o sea, una joven hermosa, llena de vida, con la cual se van muchísimas esperanzas. O sea, tiene tres hijos, tenía tres hijos, sus hijos permanecen con vida. Y en el caso particular, pues ella lamentablemente falleció, batalló por su vida, luchó con todas sus fuerzas, pero los efectos del ácido, como bien decíamos, son muy letales. Entonces, lamentablemente ella falleció y esto nos trajo a recordar que también hay otros casos en República Dominicana que están vinculados a ácido del diablo. Y ustedes recordarán mucho el caso de la joven Yokauris Amarante, que también fue víctima de ácido. Ella sí sobrevivió, ella sí sobrevivió. Y en el caso particular, ella ha sido, de hecho, un referente para los casos de las personas que han sido víctimas de ácido del diablo. Este es un video que tomamos de las redes sociales, de ella ya después de superado el momento, compartiendo. Pero miren cómo ha quedado su cuerpo y todos los efectos que ha tenido producto precisamente a ese letal ácido que le echaron las personas también responsables de ello, fueron condenadas a 30 años de prisión. De hecho, cuando ya llega la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, a la Procuraduría y al Ministerio Público de manera particular, una de las instrucciones que se cambiaron, de hecho, con relación a los casos de ácido del diablo, es que el Ministerio Público, cualquier persona que sea rociado con ácido del diablo, se solicita el caso por tortura y balbarie. Los actos de tortura y balbarie son automáticamente condenados a 30 años de prisión y creo que el mínimo es 20 años, es decir, que el rango de condena es ínfimo y probablemente creo que lo mínimo sean los 30. Creo que no hay como un margen para ser muy flexible en este tipo de casos y fue una de las cosas que se tomó en cuenta también para estos hechos, que los casos donde haya ácido del diablo, que la persona haya sido rociada con este letal líquido, pues el Ministerio Público comienza la acción penal y automáticamente se pide que se condene al involucrado por actos de tortura y balbarie, porque lanzar ácido del diablo a una persona es un acto de tortura, es un acto de balbarie, es un acto vil, o sea, es un acto repudiable en todo el sentido de la palabra, pero además deja efectos que aparte de lo físico, en el aspecto psicológico es muy traumático. Aquí nosotros una vez también compartimos con una fundación que se dedica también a ayudar a esas mujeres de manera particular que han sido víctimas de ácido del diablo, es una empresa que tiene que ver con estética, en algunos casos se puede hacer algo para un poco ayudar a esa mujer de manera particular, en el caso de las mujeres que son afectadas por el tema de feminicidio, violencia intrafamiliar o intento de feminicidio y que fueron víctimas con ácido del diablo, pues se intenta un poco reestructurar, en términos estéticos, apoyar a esa mujer, pero es muy complejo porque el ácido del diablo, o sea, lo que provoca en la piel es un desgaste tan fuerte que es bien complejo reestructurar, pero hay algunos casos en que se trata de dar apoyo, pero de manera particular, la mujer que es víctima, y sobre todo si es alguien, todos somos hermosos, pero hay un, usted sabe que en una, en nosotras, hay un, digamos, como es esto que, que nos sentimos muy bellas, las características que usted puede entender de cualquiera mujer, porque lo de la belleza es muy subjetiva, de manera particular, pero si es alguien que se, hay personas que tienen unos niveles más altos o más bajos de su condición física, y si eso es rociado con un líquido como eso, pues perfectamente son gente que pueden caer en etapas de depresión profunda, depresión severa, y con eso es mucho más difícil lidiar, o sea, el trauma de que intentaron matarte, pero en el caso de Yocabria en un momento dijo, a mí me mataron en vida, o sea, y el que es víctima de ácido del diablo y sobrevive a ese proceso dice, ya a mí me mataron, porque yo me veo en el espejo y yo me pregunto quién es, porque el ser humano, o sea, uno en la mente todavía, tú no asocias ese cambio de que esa era yo y ahora soy yo, o sea, yo estoy viendo a una persona, hay quienes siquiera pueden mirarse al espejo por muchísimo tiempo, por todo lo que le provoca, es decir, que es una serie de factores que tienen que ver en este caso y por eso está muy bien tipificado en que sean actos de tortura y barbarie, y lo que uno también espera es que ahora que se reintrodujo el proceso, el código penal en esta legislatura extraordinaria, pues se vuelva a abordar este tema, porque, por ejemplo, en el caso particular de este señor Agustín, que lanzó este ácido por paga, o sea, fue alguien que cobró, aquí no tenemos cúmulo de pena, y este tipo de actos, uno seguido de otro, o sea, un delito cometido de otro delito, también es una esperanza que quisiéramos tener en el código penal en la República Dominicana, pero que penosamente no se ha aprobado, no se ha aprobado, y a veces pasan hechos como estos que uno quisiera, que tenga una sanción mucho mayor, pero no la tienen, porque simplemente el instrumento jurídico no se ha actualizado en nuestro país. Yo creo que también ahora que en el Senado, en el Congreso, en manera particular, se reintrodujo el proyecto de código penal que se siente y que se haga el debate objetivo de que actualicemos nuestra norma jurídica para poder atacar este tipo de delitos, para poder atacar otros tipos de delitos que se dan en nuestro país, y que lamentablemente con la legislación que tenemos, pues tienen una pena que a entender nosotros es muy leve, porque alguien que mate por paga, alguien que definitivamente haga este tipo de actos, para mí 30 años no son nada, sobre todo si es una persona joven, si es joven y tiene 30 años, aunque uno entiende que el fin de la pena es que la gente se reinserte a la sociedad, que vuelva a, que se arrepienta por lo que hizo, que tenga una reinserción correcta, sin embargo sabemos cómo funcionan nuestras cárceles, o sea, las cárceles no son reformatorios en la República Dominicana, las cárceles se vuelven una escuela de especialización para los que son delincuentes y la gente que se dedica a los delitos, así que hay casos, hay penas en que uno entiende que definitivamente la ley debe permitir que se pueda condenar a muchos más años, porque no hay forma de retornar a esos tres hijos que perdieron a su mamá en el año 2021, no hay quien le regrese a esa hermosa mujer que fue ella, a esa madre que se dedicó a sus hijos y que lamentablemente pues ya casi dos años de ese deceso es que la justicia por lo menos en un primer grado ha emitido una condena, sin embargo el autor intelectual nosotros quedamos a espera de saber qué ha pasado con él y qué está haciendo el Ministerio Público en ese sentido, porque tanto el autor intelectual como el autor material son responsables de este hecho y en ese caso también debería cargar con el máximo de la pena. Lamentablemente, y también vuelvo a tomar el código penal, el autor intelectual recibe menor pena que el autor material, algo que no debería de ser y por eso vuelvo y reitero la necesidad de actualizar nuestra ley, porque en el caso particular hasta donde tengo entendido, si él se le declara y lo detienen, es procesado a la justicia, probablemente a él le toca una pena inferior del autor material, porque nuestra ley está establecida de que el que hace, el que comete el hecho es el que tiene mayor responsabilidad, aunque el autor intelectual también es responsable del mismo. Así que yo creo que en este caso de Yaneris y con lo que ha surgido en el día de ayer y lo que seguirá pasando en este caso y en otros casos de mujeres deben de servir de ejemplo para que tomemos en serio el tema de la necesidad de la modificación del código penal en la República Dominicana y que por lo menos, si sabemos que una condena no va a reponer a un ser humano que falleció, al menos que uno sienta la satisfacción de que se hizo justicia, de que se hizo justicia para un ser humano que lamentablemente no va a poder siquiera ver lo que las autoridades han hecho en su caso de manera particular. Nosotros con eso hacemos una pausa, señor director, y retornamos con más contenido. ¡Gracias!